Música Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y en el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Federico Antún Valle Quique Antún, gracias por estar con nosotros Placer de estar contigo Ingeniero Federico Antún Valle es el presidente del Partido Reformista Social Cristiano Con el que vamos a hablar y a conversar de muchos temas de interés Y sobre todo de la política dominicana Ingeniero, el Partido Reformista Uno de los que conocemos la historia de nuestro país Sabemos lo importante para la democracia que ha sido el Partido Reformista Social Cristiano Y el papel que ha jugado Yo creo que debemos iniciar diciéndole a los dominicanos ¿Cuál es la situación actual en la que está el Partido Reformista A nivel de su estructura, de su organización Y qué va a hacer con respecto a este proceso electoral? Precisamente, inclusive en el día de ayer Nosotros hicimos una reunión porque estamos culminando Debió terminarse el día 30 Pero faltan como 3 o 4 provincias Todo el proceso de renovación y reestructuración de las directivas Que parte de la última asamblea que se hizo Donde se le dio una integración a la juventud El mundo ha cambiado mucho, Michelle Y el país es parte del mundo Y realmente, aunque nosotros seguimos apegados a los principios y valores Ya hoy se comunica de otra manera Sin embargo, el reformismo sigue comunicando Porque algún día El país se va a resetear Y va a volver a los principios y valores que nosotros encarnamos Cuando usted revise el porqué Bueno, errores cometidos Errores cometidos desde el 1996 hacia acá De errores en errores En algún momento hemos tenido aciertos Pero de errores en errores El Partido Reformista fue perdiendo espacio Y en esta sociedad Donde todo se ha mercantilizado Y todo es dinero Realmente no vale que usted diga la verdad O sea, la gente se va con el que va a ganar O con el que le puede dar algo Y el reformismo siguió haciendo lo mismo Cuando usted hace un análisis Usted me dice Bueno, pero el Partido Reformista tiene una impronta Pero la gente, lo digo con pesar No valora esa impronta O sea, usted dice Bueno, ¿por qué aquí hay medio ambiente? Y no será que se impronta Cuando uno ve los números De que ahora tendremos 40% de los dominicanos que votan Tendrán menos de 35 años Exacto No será que no vivieron esas realizaciones Totalmente Y la comunicación hoy día Da otra connotación e informa sobre otro aspecto Y la gente tiene otras prioridades Esa es la verdad O sea, ¿quiénes saben lo que hizo el reformismo? La gente que tiene más de 50 años Pero lo que tiene menos de 50 años Por más que usted se lo diga El relato de la sociedad Y el relato de la comunicación Llamemos de los adversarios del reformismo O de los que tradicionalmente fueron adversarios En la Guerra Fría Se ha impuesto en los medios de comunicación Y lo que sale es la parte negativa Pero la gente reconoce O sea, estamos hablando Por ejemplo, si yo le pregunto a usted ¿Por qué hay medio ambiente en la República Dominicana? ¿Y por qué existen las áreas protegidas? Al reformismo ¿Por qué de las... Creo que son 26 presas 22 fueron hechas por el reformismo ¿Por qué...? Todavía se habla de Candelier De cómo se manejaba el medio ambiente Bueno, ¿por qué la foresta se controló? Que hoy día se ha ido deteriorando La capacidad de... Boscosa del país Bueno, porque no hay control Es un desorden Y yo se lo... En el orden público Ah, no, que eran duros Que mataron Que qué sé yo qué Pero había seguridad Entonces usted sigue buscando En el orden del endeudamiento externo Bueno, el país quedó No había deuda externa Cuando nosotros dejamos el gobierno Apenas mil millones de dólares se debía Y era obligado por los organismos internacionales A largo plazo Hoy día debemos 72 mil millones Y yo le pregunto ¿Qué problema hay resuelto? ¿Qué problema hay resuelto en el país? Ninguno Se invierte para ganar elecciones No se invierte para desarrollar el país Entonces, cuando usted valora el reformismo Pero eso lo hacen los días Pero hoy día Yo le digo a usted Bueno, vámonos a... Mira, el otro día murió Monina Solá La primera actriz dominicana ¿Y usted vio algún reconocimiento? No Pero se muere un bandido Se muere un delincuente Y hacen un festival aquí Los medios de comunicación Todos hacen un festival Y las autoridades van Murió esa señora Que es un referente Porque un problema De orden social y cultural O sea De nuestra esencia misma Y nadie le dio importancia a eso Estoy poniendo un simple ejemplo De una cosa que no Hoy día la agenda es otra Yo no sé cómo que se llama Yo sé cómo se llama Pero no quiero No tengo nada en contra Toquiche es famosa ¿Y cuál es el mensaje? Y hay otros que son famosos Y hay programas Que se ven más que este Y ustedes pueden analizar A profundidad Los problemas del país Para resolverlos Y la gente lo que quiere Es la chelcha El país es un caos completo Yo no digo que sea un caos Fruto de este gobierno Es un caos que se viene acumulando Hace 25 años De que nosotros entregamos el poder Aquí hay un caos en todo En la migración hay un caos En el tráfico hay un caos En todo hay un caos En todo es caótico La gente lo vive Mira esos camarones Cuando ellos salen Que tienen que coger un carro Que tienen que parquear su carro ¿Dónde se parquean? Y usted ve que el desorden Es tan grande Que aquí donde se dice No haga esto Ahí es que la gente lo hace Pero no hay manera De usted corregirlo Yo cada vez que salgo De mi casa Que vengo y ya no me pongo Porque antes como que Lo somatizaba Usted ve No estaciones Y ahí es que la gente Se estaciones Entonces usted ve En la fila Ya en la Winton-Chorty Se estacionan En la 27 de febrero Se estacionan En las esquinas Se estacionan Entonces es un caos Entonces usted dice Desbordó El caos desbordó Porque se hizo a propósito Y tenemos 25 años de caos Volver a recoger eso Y resetear eso Se necesita No solamente pantalones Tiene que tener una voluntad Muy férrea Para volver al orden Y la gente Se resiste al orden Porque a la gente Le gusta el caos Bien Hay una parte Y eso Yo creo que Que es fundamental De que nosotros Expliquemos por ahí Porque Tú puedes analizar Hoy Y decir El partido reformista En el plano Económico Tal vez ya no es Mayoritario A nivel de Junta Central Electoral El partido reformista Tiene sus estructuras Nacionales Completas Que vemos Que en estos procesos Las estructuras Son fundamentales Para poder Llevar a cabo Un proceso Electoral Exitoso Y la otra parte Es Que aquí Se ha satanizado Mucho el tema De los apoyos Y de las alianzas Pero vemos Que tradicionalmente Si usted toma De Joaquín Balaguer Y Juan Bosch Levantándole la mano A A Leonel Fernández En el 96 Cada Hoy mismo Estamos hablando De la importancia De las alianzas Para este proceso Electoral Un bloque opositor Quien lleva a Binader Al gobierno Es un bloque opositor Y Ahí 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 no se Satanizan Las alianzas Pero cuando se habla De que el partido Apoya Un candidato En un proceso Determinado Entonces Es un partido Bisagra Es un partido Que apoya Eso es todo eso Como se maneja Como es lo correcto De que la gente Entienda De que es esto Sobre todo A nivel De lo que son Las propuestas Mira Que mucha gente Dice No Balaguer no negoció Cargos Cuando apoyó A Leonel Pero A lo mejor Se apoyó Un programa De gobierno Usted acaba De decir Aquí está Todo mal Pero vamos A un proceso De elecciones Donde Donde los partidos Necesariamente Se van a tener Que aliar Para este proceso Háblenos un poquito Mira Precisamente Esa es parte Del problema Desde que Inició La pseudo Democracia Que vivimos Se han hecho Alianzas Eso de Satanizar Las alianzas Es así Y como usted dice Es un problema Mediático Eso es un problema Mediático Que nosotros Lo hemos pagado Y el PLD Ha contribuido Mucho en el Deterioro Del sistema De partidos No hacía el PRD Cuando Hipólito Hipólito nunca Ni nosotros Tampoco Nunca intentamos Destruir Los demás Partidos Políticos Ni Ni afectarlos Son sacando gente Ni el partido Reformista Lo hizo Una gente Se podía Ir del PRD Y venir Como fue el caso De Washington De Peña el primero Se peleó allá Nadie lo estimuló Y cuando él renunció De su PRD Vino hacia el reformismo Asimismo Pudo haber pasado Del reformismo Al PRD Donde hijos De reformistas Tradicionales En un momento dado Fueron al PRD Después que el partido Reformista Apoyó al PLD Pero desde que El 63 Aquí se produjeron Alianzas Los trujillistas Apoyaron a Juan Bosch Ahora No era el tipo De alianzas Ahora Porque el sistema Electoral No conducía A eso Pero desde La reforma Del 96 Desde la reforma Del 96 Se obligó A las alianzas Pero en el 86 Balaguer ¿Cómo gana Balaguer? ¿Con los votos De quién? ¿Con los votos Del PQD? La diferencia La diferencia La hizo el PQD En el 96 Ya se cambia El sistema Es la primera vez Que hay La doble vuelta Fruto de la crisis Del 94 Que yo quiero decirlo Aquí La crisis del 94 Fue provocada Por los poderes Hegemónicos Para generar Lo que aquí Se ha generado De ahí para acá Para que estemos claros Ah no que hubo fraude Y si seguimos Yo oigo A los pseudo comunistas O pseudo izquierdistas A los pseudo liberales Que el fraude Yo oigo a los perredistas Que el fraude ¿Cuál bendito fraude? ¿Por qué no ganaron El 96? ¿Por qué no ganaron El 96? Entonces En el 96 No hubo fraude ¿Usted me está entendiendo Lo que él quiere decir? Entonces Ciertamente El reformismo Cometió errores Que lo ha conducido A un deterioro De nuestra fuerza Ahora tenemos estructura En todas partes Le acabo de decir Que Mire Nos falta Baboruco Nos falta Barahona Nos falta Elías Piña Creo que me falta Una provincia más Que ayer Estábamos discutiendo Nos faltan cuatro provincias Que en este fin de semana Se terminan de estructurar Las directivas Pero Los partidos No ganan ni por directiva No ganan por directiva Ni son los dirigentes Del partido Los partidos Lo que tienen que tener Son buenos candidatos Y nosotros estamos en eso Tratando de llevar Candidatos municipales En este momento Y congresionales Que puedan Levantar Al reformismo Ahora Lamentablemente Ahora todo es dinero Y el dinero Usted sabe quién lo tiene Lo que deberían Estar presos De uno y de otro Cuando se hacen Esas alianzas Lo importante es Vámonos con No tenemos candidatos Vamos por un candidato Alcalde En tal sitio Nos vamos con alianzas Lo importante Quien gane O que ese candidato Vaya a hacer un buen Trabajo para el país Lo ideal es eso Lo ideal es que Y siempre Reformismo ha hecho Los planteamientos Pero después ellos llegan Cuando hemos apoyado A alguien Llegan y hacen Lo que le viene Nosotros lo que vemos Lo que vemos Que cuando llegan Las horas de las alianzas Se acabaron las críticas Ahí viene Se acabaron las críticas Ahí viene Ahí viene O sea Usted dice Bueno mire Yo lo voy a apoyar Pero yo quisiera Que hiciéramos Y siempre se hace Un documento De alguna manera u otra Que creemos De la migración Vamos a suponer Ahora mismo Con el tema haitiano La migración Bueno nosotros creemos Esto Si si yo lo apoyo Que creemos Ustedes dicen que si a todo Pero cuando llegan Al gobierno Están tan comprometidos Con los poderes fácticos Que se transan Y eso ha pasado Con todos Se transan Y cambian El discurso De oposición Y usted oye El que antes Decir una cosa Quizá nosotros Nuestro grave error Es seguir diciendo Lo mismo Eso es ser coherente Pero vale de algo La coherencia Entonces tú oye Una gente que te dice Yo llego al gobierno Y en dos años Aquí no hay un inmigrante Ilegal Y no será Que una cosa Es del terreno De juego Y otra cosa De los bleachers Es un problema De voluntad Yo recuerdo Porque a veces Usted dice Países como esto Y cualquier país Del mundo Usted tiene que tener Los timbales Para hacer valer Lo que usted cree Y lo que conviene Al país No es gobernar Para ser simpático Entonces usted ve Que un tipo ¿Cómo se lo digo? Porque ya yo me he decidido En hablar Como no estoy En aspiración Personal Usted ve Que una persona Mata a uno Y un juelo suelta Bueno cuando Balaguer Balaguer Decide Ese no sale de ahí Hasta que Mientras yo tenga No sale de ahí Porque no puede ser Que aquí todo se compre Y aquí se compra Sistencia Usted sabe lo que pasa Usted lo sabe Más que yo Yo no tengo que decirlo Yo lo puedo poner A usted a decirlo Usted sabe todo Lo que pasa aquí En todos los órdenes ¿Y eso no se puede cambiar? Seguro que sí Seguro que se puede cambiar Pero usted sabe Cómo se puede cambiar Se lo hace así No Yo fui los otros días A Michelle El sábado Que normalmente No lo hago Pero Mi esposa Le dije Vamos a salir a desayunar Y fuimos a desayunar En un sitio Yo andaba manejando Yo mismo Y le entregué El carro Al Valé Y cuando le entrego El carro Que me desmonto Cinco carros Lamborghini Yornovini Nomagini Yo no sé Cuánta vaina En este país Este es el mismo país De Concho Primo Es el mismo país Hay la misma miseria Y cómo en este país Puede haber un carro Lamborghini Y tú ves Quién tiene Y de dónde sale El Lamborghini Y una villa En la romana De 10 millones De dólares Pero ven acá Y en qué país Estamos viviendo Y no se investiga No es que se va a investigar Y si se investiga Salen sueldos Medida de cohesión Es que es otra vaina Medida de cohesión De 18 meses Pero a los 6 meses Vete para tu casa Que también se abusa De eso a veces A veces Seguro que no debe haber Una medida de cohesión De esa naturaleza Eso yo estoy de acuerdo Pero aquí se ceban Aquí se juzga La gente por la televisión Quique Pero eso Tú sabes lo que es Michelle Un caos Y un gran desorden En todo En todo Y no será Que el país cambió Y que Cuando ya se llega Al poder Tú no tienes Un país en cero Tú llegas Y encuentras Un panorama Un escenario Un endeudamiento Una cantidad De empleados públicos Un costo Unas leyes Que cumplir Entonces tú dices Espérate Que no es que yo puedo Hacer lo que yo quiera Yo tengo una camisa De fuerza De donde yo puedo Flojarme un poquito Y puedo ¿No será que eso cambió Con respecto a esa política Que practicó Joaquín Balaguer? Mira Es un problema de voluntad Y ciertamente Yo estoy de acuerdo contigo En que hay cosas Que tú no puedes Cambiarlas radicalmente Pero tú puedes Tú puedes Ahora si tú Lo que hace Que te sube En el carril Y sigue el mismo sistema ¿En qué cambió? Entonces no vamos A corregir las cosas Nunca Porque si Si es porque Ah bueno Porque hay dedos Estén También bueno Tú debes mil millones Voy a coger Diez mil más Y seguimos en ese barco Desde el Desde el Dos mil Para adelante Porque del Noventiséis Al dos mil El país Tuvo Un equilibrio Pero aquí se rompió El equilibrio Cuando el PR PRD Tiene el control Del congreso Hacen lo que le da la gana Cuando el PLD cogió el control Del congreso Hizo lo que le dio La gana Y se desbordó Todo Y el desorden No importa nada Quique Y yo apruebo Y hago esto Y hago lo otro Tú sabes una cosa Para decirlo aquí Con franqueza Los concursos Aquí se la gana El mismo día Compañía Todos Los concursos De construcción Porque usted dijo El otro día En una declaración Que aquí Las cosas son peores Más caras Pero por qué Porque todo es una componenda Revíselo Yo quisiera Si se agarran Una revisión De todas las obras públicas Que se han hecho aquí Después que se instauró Este esquema Son más caras Que las que hacíamos nosotros Y yo no tengo Que en la de nosotros No hubiera Su escapito Pero no O la corrupción Se detiene En la puerta De mi despacho Se detenía En la puerta Pero estaba vigilante Y cuando alguien Metía la pata Lo agarraba Y lo sacudía Pero ahora Ahora no se Y el 10% Ahora no llega Al despacho Pero óyeme Que es lo que está pasando Yo quisiera Que hiciera Que alguien Hiciera una investigación Del costo De las construcciones En este país En los últimos 20 años Para que tú veas Que hay dinero Con que hace Tres países Y tú oye diciendo Asfalto Sí asfalto Pero cómo está El costo de asfalto Y cuánto ganan Los que están tirando El asfalto Y para qué sirve Pero no hay acueducto Pero no hay acatariado Pero no hay hospitales La misma vaina Y seguimos igual Y la culpa Del pasado Aprovechando este momento En el que tú dices No, yo no voy a aspirar Pero No, no No estoy diciendo Que no voy a aspirar Bueno, que no Estoy diciendo No estoy en aspiración Bien, pero perfecto Estoy en decir la verdad Pero eso te permite Porque acuérdate Que no todo se trata De un proceso electoral Aquí hay muy poco dominicano Que tiene la experiencia política Que tiene Kike Antun Los años que tiene Y la trayectoria Conociendo todos los aspectos fundamentales La logística El votante Las elecciones La junta central electoral La ley electoral La ley de partido Las alianzas Las divisiones De los partidos Las Lo que es cada partido Cuando gobierna Lo que hace bien Lo que hace mal En fin Cómo ha ido evolucionando El sistema dominicano Y si yo Le pregunto hoy Le digo Ingeniero A mediano Y a largo plazo Viendo cómo ha ido Hablábamos de Leónel Fernández Presidente 96 Con Balaguer El mejor periodo 96-2000 Y Juan Bosch La división Del partido Revolucionario Dominicano La construcción Del partido Revolucionario Moderno Que fue Totalmente Diferente A aquellos esquemas Que veíamos Del Del BIS De los partidos Que se dependieron Originalmente De la Estructura Que se dependieron Originalmente Del PRD La división Del PLD Un partido Que nadie decía Que era Con el tamaño Que tenía Y lo que hizo El pasado ¿Cómo tú ves A mediano plazo El sistema dominicano? Tú sabes Antes Las divisiones Se producían Por diferencias De carácter Político Ahora Las divisiones Se producen Por Dígalo Por diferencias Económicas Me dijo Un amigo Mío Ah pero Ya yo entendí Por qué Se dividieron Porque Es que Yo lo veo Bebiendo vino Y gastando 100 mil pesos Una mesa Todos los días Y él Quiere seguir En lo mismo La división Yo te pregunto ¿Cuál es la diferencia En términos Que ellos Proponen Para el país Pero A medida Pero este sistema Por donde vamos Se sostiene A futuro El sistema Político Dominicano No 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 O aquí Perfectamente En los partidos Políticos Deberán Podrán perder Aunque sigan Siendo vehículos Electorales Perderán fuerza Si aquí En unas elecciones Futuras Puede venir Un candidato Que pegue De cualquier cosa Y ganar las elecciones No somos una excepción En el mundo Pero yo te quiero decir algo Mientras no se gobierne Para el país Y se siga gobernando Para ganar elecciones Seguiremos por el mismo derrotero ¿Cómo tú ves Ves el tema Del financiamiento De la política Nosotros lo vemos Cada día Peor Tradicionalmente La política Primero No costaba tanto No se realizaba De la misma forma Siempre se han Comprado votos Siempre hay logística Siempre hay compañeros Pero también Tenemos un país Grande El costo De la política Viene De los recursos Que da la Junta Central Electoral Que desde mi punto De vista Están mal distribuidos Porque No van a la competencia No permiten eso Y la otra parte Es Tenemos el dinero Que ahora es difícil El del narco El del juego El de los empresarios El de los contratistas Todo eso ¿Cómo tú ves Todo esto? Muy mal Mientras no se establezcan Normas Que abaraten La actividad política Mira Te lo voy a poner Esto es muy simple Porque no quiero ¿Cómo podría yo decirte? El diputado Que más barato sale Del lugar más remoto Así Te sale por 12 o 16 millones Y tú preguntas Te estoy poniendo Un diputado Y tú dices ¿Y cuánto gana Ese diputado En salarios Y en Y en Y en Envolumentos? Incluyendo las dos Exoneraciones Incluyendo el salario Incluyendo la Que se yo Las dadivas que dan 20 millones Y no llega A los que tiene que gastar Para hacer Entonces mi interés no sea así ¿A qué tú vas a la posición? A servir Nadie coge su dinero Para no sacarlo Donde tú inviertes En cualquier actividad En cualquier actividad Pero se pueden dar casos Que hay gente Que puede hacerlo Para Para servir Para servir Bueno mencióname uno Pero hay muchísimos casos De gente que ha dedicado Su vida a eso A servir Y que donan su salario Y todo eso Sí Estoy de acuerdo ¿Qué solución Se le puede buscar Al financiamiento De la política? Establecer normas Mira por ejemplo Pero es muy difícil Es muy difícil Pero es voluntad ¿Cuánto cuesta Poner un anuncio En la televisión? ¿Cuánto cuesta Poner una valla? En Chile se regula Y en otros países Pero recorta Mejor el dinero De los otros Y no el de la televisión En Costa Rica Ahí es que estamos Pero yo te puse El de la televisión Sabía que iba a ser Tu reacción Pero no es En la televisión Solamente En todo Y las vallas Y no es Recortar el dinero De la compra De votos Y las movilizaciones En eso no se gasta Esa cantidad En Estados Unidos Que es el país modelo Siempre hay denuncia De que hubo Irregularidades Entonces El problema Del financiamiento El mundo cambió Tú hablas Del narcotráfico Hablas del juego Aquí ¿Cuál es el mayor negocio Que hay hoy día? Depende de qué tipo De negocio ¿Cuál es el mayor? Hay muchos negocios El juego Bueno de los negocios Así de ese tipo Si Si el juego ¿Y para qué se prende? No porque podríamos Hablar del sector financiero El sector turismo De comunicaciones No financiero El juego Esa gente Esa gente No financia En la magnitud Antes tú Ibas donde los empresarios Te daban 20 mil pesos 30 mil pesos 100 mil pesos Hoy el costo De la La mayoría De los De los políticos Son financiados Por Por dinero No santos El único partido Que se cuidó La vida entera Me hicieron una acusación Una vez De que yo había entregado Un listado No era que yo había entregado Un listado Lo voy a decir ahora Por primera vez Nosotros cruzábamos El listado De nuestros candidatos Con la DEA Con la DNCD Y con la embajada americana Para que nos dijeran Si había alguna objeción A algún candidato Ahora no Al contrario Ahora mientras más Mientras más vinculado T a los negocios No santos Esos son los candidatos Bien ¿Cómo evalúa Quique Antún El proceso De persecución Y de A la corrupción ¿Cómo se ha manejado El proceso? ¿Lo ve bien? ¿Lo entiende Que era necesario? Háblenos de esto Más que necesario Más que necesario Pero Como todo se desbordó Probablemente Caigan tres pecadores Y se salven 97 Que fueron más pecadores Que los que están Sancionando Porque se desbordó La forma De que se está llevando A Carlos Proceso ¿Está de acuerdo? Mire yo pienso Que Es que Es que es normal Que ocurran Los errores Que están ocurriendo Pero yo pienso Que no tiene que ser Tan atropellante Para una gente Llevárselo por eso No hay que amanecer En su casa Haciendo un show Con que se yo Cuanto en macarado Pintado Con vestido de negro A las tres de la mañana No Usted lo cita A la fiscalía Le dice Usted queda detenido Puro y simplemente Yo no creo en eso Del ministerio público Independiente No lo cree No Porque Es que no hay Tal independencia Hay aquí Independencia Es que no es verdad Ni en los jueces Ni en el ministerio No, eso no es verdad Quizá el presidente No se involucra Pero no hay Esa independencia Yo te puedo decir Que Doña Miriam Es una mujer Independiente Pero no el ministerio Público No sé si me estoy Explicando No sé si me estoy Explicando Es que hay una estructura Que está influenciada Por muchísimas razones Y yo te hago la pregunta ¿Cuál es la democracia Por excelencia? Estados Unidos Exacto Y el procurador ¿Quién lo designa? El presidente Y no es independiente Si lo designa El presidente Hubo un presidente Que nombró Su hermano Usted lo que tiene Que decirle Usted está designado Ahí Y usted actúe Libremente Pero habla Que es independiente No, no es verdad Y aquí sabemos Cómo se logra todo Tú cambiaría La forma De designación Del procurador En nuestro país No Tú entiendes Que el partido El presidente Debería seguir siendo El ministerio público El brazo De la justicia Totalmente Totalmente Ha sido Con el tema De Haití Haití Tiene La parte De su propio Problema Y Lo que tiene Que ver Con la República Dominicana Los problemas De la migración Desorganizada De los ilegales De los asentamientos De todo eso Pero también Tercer socio comercial La mano de obra Que somos Usted constructor Conoce bien La dependencia Que hay en algunas áreas ¿Cuál es su propuesta De lo que nosotros Tenemos que hacer Con relación a Haití? Es muy complejo Y yo te voy a enviar Un documento Donde recoge La mía Y la del partido Porque la discutimos Durante mucho tiempo Donde está todo Y se la envié Al presidente Luis Abinader En octubre del 2020 ¿Como una propuesta? Sí Un aporte Sí En octubre del 2020 Mira Es muy complejo Aquí O sea Yo no No tengo nada En contra De los seres humanos Haitianos Es un problema De organización Y ha pasado Con la migración Lo mismo que pasó Con todos los demás Pero me dicen Que su propuesta Es muy fuerte Que es mano dura Con respecto a esto Seguro que sí Pero que aquí Nada se resuelve Sin mano dura Aquí el que crea Que va a resolver Los problemas de este país Con un democratismo falso Y con demagogia No va a resolver ninguno Aquí en mano dura Y que te respeten Pero si tú sacas 100 Y entran 200 Y los funcionarios Que tú tienes No se dan No se Tiene una Tiene un criterio Totalmente diferente Al que tú tienes Como jefe de estado Y tú no lo quitas Entonces El tema haitiano Es muy delicado Porque Mira Esa es una Convivencia obligada Pero tenemos Que hacer una No es de que Intervengan Vengan No ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo asimilamos una cantidad? ¿Qué cantidad estamos En capacidad de asimilar? O sea Aquí todo es Todo es necesario Ahora ¿Qué es prioritario? Pongamos la atención Es más prioritario El monoriel de Santiago O el ¿Cómo se llama Lo de estos aquí? Teleférico El teleférico Que el muro Y el muro No es para evitar El muro es para Empezar a organizar ¿Usted sabe por qué Nosotros salimos en el 96? Por ese tema Dicho por los propios Poderes hegemónicos ¿Cómo es la cosa? Que nos sacaron en el 96 Por ese tema Joaquín Balaguer Porque Balaguer Se negó a establecer Los campamentos haitianos Y ya los campamentos Están aquí Aquí no hay campamentos Aquí hay ya Ocupación de todo El territorio dominicano Y lo han hecho Suavemente Con la complicidad De los gobiernos ¿De todos los gobiernos? Sí Uno más que otro Sí Pero esos gobiernos Se alían Fueron de los que Balaguer Le levantó la mano Sí Entonces son los errores Que se cometieron Sí Es un problema De organización Michelle Y de no permitir El caos Si usted permite Que donde dicen Dobla a la izquierda La gente dobla A la izquierda Usted se lo permite Al primero El que viene atrás ¿Qué va a hacer? Doblar a la izquierda Entonces aquí hay Un gran problema Aquí no es un problema De deportar Por ejemplo No es un problema De deportar Que tú oyes gente Que hay que deportar Los ilegales No hay capacidad Para deportarlos No hay capacidad Para deportarlos Entonces hay que diseñar Todo un plan Serio Y no depender de nada Y no aceptar presiones Yo fui mensajero Donde el presidente Balaere Con un video Que bueno Usted se lo va a explicar Porque él no lo ve ¿Por qué yo? Porque usted se lo va a explicar Lo conocemos Y usted se lo va a decir Y yo fui Y le dije Mire presidente Dicen que por esto Por esto y por esto Es que nosotros Tenemos que salir al gobierno Lo digo ahora aquí Mierda para los americanos Clinton es presidente Allá Y soy presidente Y ellos quieren que invadan O que le digan a los militares Que ellos son Que lo tienen bajo control Que dejen entrar Porque yo no los voy a dejar entrar Y les voy a seguir pasando Combustir Les voy a seguir pasando Alimentos para allá Para que no haya una poblada Y los haitianos vengan para acá Así como usted lo estoy diciendo ¿Qué año fue eso? ¿95? 1996 1996 En la crisis electoral 1994 En la crisis electoral Perdón 1994 Y las cosas han seguido peor No a partir de ahí No a partir de ahí Fue que Se ha hecho lo que querían hacer Pero de una manera desordenada Porque los gobiernos Lo han permitido Usted sabe que antes Por ejemplo Yo no estoy diciendo Porque es un problema Del sistema Entonces la presión La presión Es un problema del sistema La presión En el año 1942 O 46 Naciones Unidas Hizo un estudio Y definió El proyecto Binacional República Dominicana En Haití Yo leí ese estudio En el año Planificado O como usted ve aquí Que está Ah no Que se trazó La autopista Duarte Ah mire no Que están haciendo el metro Todo eso viene planificado Desde que los americanos Invadieron aquí en el 16 Aquí se definieron Las carreteras Se definió todo Los puertos Todo ¿Usted cree que llega La gente y dice No no yo voy a hacer el metro No Todo eso está planificado Hace muchos años Ingeniero China o Estados Unidos ¿Eh? China o Estados Unidos Los dos ¿Se puede hacer las dos cosas? Seguro Y Estados Unidos No tiene negocio con China Pero parece que ellos Están presionando mucho Que no quieren Una cosa es Dependencia Política Y otra cosa es Los gringos dicen Business business Ni China ni Estados Unidos Los dos Que nos respeten Ahora para usted Darse a respetar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? y las medidas para hacer esto ¿Qué propuesta usted haría en este momento? Mientras los todopoderosos sigan con la avaricia seguirán habiendo los problemas es el mismo esquema porque el sistema económico mundial, ¿quiénes los controlan? La misma receta ¿Cuál es la receta? Suben los intereses, te bajan la que se ve ahora y que van a bajar es la misma receta pero la misma acumulación mientras eso siga, el mundo seguirá a la deriva como va esa es la realidad, somos los mismos seres humanos y yo te quisiera decir algo, mira da pena como los seres humanos nos llenamos de avaricia y de querer acumular cada día más cuando sería tan bonito poner a la gente a vivir en mejores condiciones aunque usted tenga más, nunca va a haber igualdad pero coño, la gente tiene derecho a tener agua la gente tiene derecho a tener salud la gente tiene derecho a educación a tener un transporte adecuado y usted ve gente que lo quiere todo y siguen acumulando, acumulando y sus nietos, y sus bisnietos, y sus tataranietos tienen con qué vivir que por eso se le presentan dando problemas de droga y bueno, las grandes familias tienen muchos problemas así como usted lo ve pero siguen apegados a ese dinero que cuando se mueren no se llevan nada pero sigue, la gente sigue con una locura y en el mundo hoy día hay una locura del tener vale más tener que ser Michelle vale más tener que ser antes en la sociedad el ser era muy importante todos nosotros, nuestra generación uno se quería ser profesional ¿por qué? a veces sus padres eran mi hijo es médico mira, a veces o sea, tus padres eran comerciantes como los míos el sueño de ellos fue quererse hacer profesional pero tuvieron que trabajar muy temprano entonces los hijos yo no me quise dedicar al comercio yo me dediqué a la ingeniería mi hermano médico el otro economista o sea, no seguimos los negocios familiares ¿tú entiendes? entonces, definitivamente el mundo ha cambiado tanto que el ser no importa mucho antes era antes era honorable tú ser un profesor y que la gente dijera con un tipo ilustrado no, hoy día no pero hemos ido cambiando para mal usted me dice ¿y qué cambiar? todo y hay que empezar yo creo que se ha iniciado alguna se han mandado señales señales pero son los mismos sectores los que controlan todo hoy día los mismos que estaban en el gobierno anterior son los mismos que siguen ahora y yo no digo que se rompa totalmente pero oye abre el espacio a los demás en el sistema electoral confía Quique Antún y el partido reformista en las autoridades en las leyes que tenemos y esas últimas resoluciones una que habla de el escrutinio y voto manual y transmisión de datos de forma electrónica y otra que ha causado muchos problemas y opiniones con todos los partidos que tiene que ver con parece que el 20% de las candidaturas que los partidos pueden reservarse denos su opinión mira aquí todo ha evolucionado aparentemente modernizándose pero todo ha evolucionado negativamente oye como modernizándose yo recuerdo cuando empecé a trabajar en obras públicas que había un oficial mayor un señor que venía probablemente de la era de Trujillo y ese señor sabía el archivo donde estaba todo eso era una computadora andarte y los oficios no había faltas ortográficas no había o sea todo se hacía puntualmente hoy con la computadora como le dan copy pay estamos llenos de errores y ni los jefes leen lo copy pay eso pasó los otros días con una encuesta yo no sé si tú lo has visto lo copy pay lo copy pay copy pay en tu parte y así ha pasado con las nuevas leyes donde a veces la voluntad y la buena fe quizá es más importante que la ley aquí hay leyes para todo aquí hay normas para todo y todo es un desorden esa resolución de la junta no tiene sentido hacerla así porque eso complicar el sistema y seguir deteriorando el sistema pero con la ley que tenemos actual ellos la pueden ejecutar ellos no están ejecutando una ley si revisa no es todo lo contrario es contraria a la ley esa razón entonces no prosperará va a traer muchos conflictos innecesarios pero es igual que ahora ahora tú te pasas dos periodos en el Congreso Nacional y tú sales con una pensión y por qué el partido de la gente no la quiere eso es política tú te pasas si ellos estuvieran del otro lado ellos hicieran lo contrario y yo no estoy de ninguno de los dos lados ok no estoy de ninguno de los dos lados yo estoy defendiendo lo que creo si el gobierno tiene la razón el PRM tiene la razón una se la doy si lo tiene el otro yo estoy en esa actitud yo no estoy o sea yo creo que hay que trillar un camino de lo que puede ser mi verdad o la verdad lo que yo entiendo que es la verdad yo te quiero decir lo siguiente mientras más usted facilite menos rápido se va a terminar de destruir el sistema electoral dominicano y el sistema de partido mientras más mientras más usted lo lo complique y trate de manipularlo más rápido se va a deteriorar el sistema se va a terminar de deteriorar el sistema de partido y la democracia dominicana mire las opciones para que usted vea como el país va caminando hacia un deterioro en todos los órdenes quizás los jóvenes no entiendan lo que yo estoy diciendo pero antes usted tenía no estoy diciendo que no haya gente con calidades pero antes pero a tan complicado antes antes la generalidad eran calidades ahora las excepciones son calidades entonces usted va y usted es miembro de la junta central electoral por un periodo y usted sale con una pensión de 300 no sé cuánto del sueldo usted es diputado de un periodo o senador y usted sale con una pensión que ninguno de los que están aquí puede salir con esa pensión un sistema injusto totalmente usted es miembro del tribunal superior electoral y usted con un periodo sale con una pensión de 200 mil 300 mil pesos estamos en un sistema injusto aquí tiene que producirse una revolución y lo que se produjo fue una revolución fue lo que se produjo aquí bien el próximo proceso electoral como lo ve Kike Antún y el y el y el papel por más podemos ver cualquier encuesta usted ve un panorama de primera vuelta entiende que va a haber una segunda vuelta y cuál es ese comportamiento de de cómo podrían darse las alianzas en una segunda vuelta para un proceso electoral si fuera divino te diría pero las cosas en el mundo están tan complejas y aquí también que yo no quisiera predecir nada y entonces tú me podrías decir y hoy si fueran hoy las elecciones no 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 creo que yo debo no creo que yo está tan complejo ingeniero sí es que mira Michelle las cosas cambian de un día para otro Hipólito Mejía en el año 2002 tenía las elecciones ganadas y perdió y perdió en política usted no puede usted tiene que ir organizando las cosas en el tiempo y planificando pero un evento te un evento te te cambia el panorama ahora uno se tiene que ir organizando para triunfar tú entiendes que tan importante van a ser los las alianzas de los partidos no en las candidaturas municipales y y congresionales sino a nivel presidencial eso es lo que decide una segunda vuelta en el caso de que se dé podría ser y podría no ser pero normalmente ha sido así yo te pregunto cómo ganó en unas condiciones como la 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 que se produjeron en las últimas elecciones cómo ganó el PRM pero cómo ganaron los otros partidos o sea cómo cómo fueron ganando revisa todos los resultados electorales te vas a dar cuenta que las alianzas son fundamentales bien ahora el sistema que tenemos hoy día hace gastar más dinero complica la situación tener unas elecciones en febrero municipales para después en mayo tener otras elecciones para después en junio tener otras elecciones a veces la gente decide en primera vuelta para que no haya segunda para no estar o sea usted está de acuerdo con la unificación de las elecciones uy sí lo planteé antes que hace tiempo por eso cuando el presidente habló de una reforma constitucional dije que sí y lo dije desde cuando Danilo Medina que nos dijeron a nosotros nos satanizaron pero después el PRM que rechazó la propuesta de nosotros en aquel momento después la planteó al principio gobierno el presidente Luis Abinader y se la rechazaron entonces los peledeístas porque es un problema de no pensar en el país aquí tiene que haber una reforma esto no puede ser y un país pobre como este este es el mismo país donde lo único que ha habido una acumulación esos 72 mil millones de dólares que se deben ha ido un grupo reducido no ha ido a resolver problemas de pobreza del país aunque tú oigas las cifras que digan y vamos a crecer pero quienes crecen entonces esa reforma constitucional debió darse debió darse yo oía a tu papá hablando de eso que es muy agudo Julito dice la verdad ingeniero el partido reformista entrará en un proceso de alianza ahora a todos los niveles pero quien no va a entrar pero entrará es probable eso nosotros lo estábamos discutiendo ayer pero tú te alías con el que quieres si tú no te quieres aliar no me puedo aliar contigo porque tú entiendes que tú eres el fenómeno de la matica pues perfecto siga con su fenómeno y yo tendré que buscar mi espacio por donde tengo que buscarlo es así ingeniero gracias locos son aquellos que ven otros síntomas de locura que ellos mismos no se ven gracias ingeniero y hay gente que cuando tiene el aire del poder cree que el poder es para siempre y lo más efímero que hay es el poder ingeniero Federico Antún Valle Quique Antún presidente del partido reformista social cristiano gracias por estar con nosotros en síntesis y a ustedes por su audiencia del día de hoy en síntesis y a ustedes en síntesis en síntesis en síntesis en síntesis